Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes mi querida audiencia, el día de hoy es nuestra primera edición, el día de hoy es nuestro primer programa de NotiDK y de a rebota, como sea nuestro primer programa vamos a abrir con el tema lo que es el salón de la moda, el evento más esperado de todo el año, contaremos a la presencia de diseñadores reconocidos y modelos del medio, además chicas me estaban contando que los traje baños que van a ver en el desfile están de modelos, nosotros vimos los traje baños y elegimos, vamos a ver el traje baño, pero no nos dejaron, no nos dejaron, no nos dejaron, no nos dejaron, y más que todos nosotros como modelos tienen que pensar que somos modelos integrales, bailamos, cantamos, hacemos actuación, diseñamos, no maquillamos, eso es un trabajo que no cualquiera puede hacer, y también nosotros como modelos este año habrá modelos grabándose para adquirir su título como modelo profesional, haciendo diseños de materiales reciclables para la ayuda del medio ambiente, y así para que crean que no solamente las modelos sirven para exhibir sus prendas y exhibir su imagen, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, además chicas me están contando que para los chicos va a haber la bomba, vamos a tener invitados especiales a... ¡Diosacanales! ¡Eso lo pueden perder! ¡Eso también es la bomba abierta! Para que no se queden por fuera, para que tengan preferencia con los chicos, además vamos a tener... ¡Ah! Ya armando, no se lo pueden perder, tienen que estar allí y comprar las entradas, que nos acaban de confirmar que está soltero nuevamente, así que todas poniéndose las tigas, un chismecito que nos contó producción por ahí, eso está impacto, chicas, le tengo un chisme, ¿cuál? La diosa canales quería su propio... ¡De camino! Su propio camerino, todo para ella, como si se creyera la gran cosa. ¡Ay, de verdad! La que no me parece. La última bomba, como siempre se crea la diva, la chousera, la chousera, y es una chousera lo que es ella. Además, igualito y igualito, no te lo puedes perder, estaremos regalando tres entradas a los primeros que llamen a los números que van a salir en pantalla. Y el número es 3668942. Así que llamen ya para que hacieron esas tres entradas y nos estén esperando este maravilloso evento. Entradas bien, bien. Entradas bien, bien. Y en primera fila van a poder entrar a vestidores, a tomar sus fotos con los canales. Con los canales. Con los canales. Y a que no adivinen qué artista van a haber hecho. A que no adivinen las entradas. Pero es que sí lo digo, es que producen... Uno solo, uno solo para que no digan nada. Chino y Nach, la sensación del momento. ¿Qué más quieren? De verdad que este evento me lleva metido. Este evento se estará realizando en las instalaciones del Centro Comercial City Market el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados. Para que los chicos digan miércoles, tengo que llevar a mi novia premiarla. Para que así vea la prenda que quiere y diga guau. Para enamorarla. Para enamorarla, claro. ¡Esa es mi novia! ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Claro! Es que ya nosotras, y por supuesto, nosotras como animadores vamos a estar animando ese programa, por supuesto. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este programa nuevo y los contente, de verdad. Hasta luego. ¡Chao! 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 Visítanos. www.pelancasar.com